Nuestra mexicana rifada el día de hoy, Verónica Villarrealzada, artista mexicana. Cuando escuchas tu nombre, Verónica Villarrealzada, y te digo, y además, mexicana rifada, ¿qué sientes? Pues siento muchísimo orgullo de estar aquí y de representar mi apellido y mi nombre como una artista mexicana. A ver, ¿cómo surges? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo surgí como artista? Pues fue todo un proceso desde chiquita, me encantaba el arte, era mi pasión. Luego obviamente ya creces y tienes que tomar decisiones más serias, ¿no? De a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer de tu vida. Y gracias a Dios, mi mamá fue la que me dijo, sigue tu pasión, lo haces muy bien. Y entonces me impulsé realmente a ser pintora, ¿no? Y a perseguir mis sueños. Entonces, eres considerada una influyente en el mundo del arte, ¿por qué? Pues yo creo que a mis 29 años he logrado ser una destacada pintora, ¿no? Lo que a veces se complica mucho en este país. Y intento, pues enseñarle a la gente joven que sí se puede, de ser un ejemplo, lo mejor que pueda, porque sé que me falta muchísimo por aprender, pero pues de ser un ejemplo de una pintora joven que le echa ganas, que trabaja duro y que, pues que sé que podemos lograr ser unos grandes pintores todos si le dedicamos trabajo y esfuerzo. ¿Quién sabe? Yo creo que eso es un tema de un talento que cada quien trae y que tú has sabido llevar muy bien y que sobre todo esta parte creativa, porque has tenido experiencias en diferentes disciplinas, no solamente un asunto de pintura, al óleo, sino acrílico, dibujo. O sea, como que te has metido en varias ramas que no está fácil. Sí, pues yo creo que ser un buen pintor o buen artista plástico involucra tener muchísima experiencia y pues como continuar aprendiendo. O sea, que tu creatividad no se quede encasillada en una sola herramienta, por así decirlo. Siento que es muy importante conocer diferentes técnicas, conocer diferentes culturas y de cierta manera estar muy abierta al mundo para poder, pues, hacer cosas nuevas, ¿no? Que es lo que buscamos hoy en día como artistas, pues, crear obras innovadoras y ideas nuevas. Ahora, de todo lo que has hecho, Verónica Villarrealzada, ¿cuándo sentiste un gran reconocimiento? ¿Cuándo dijiste, híjole, creo que voy en... Hay un antes y un después, creo que voy en el camino correcto. Sí, yo creo que hace tres años me invitaron a exponer en Nueva York, lo cual para mí fue como súper, súper, este, pues, muy, muy padre. Y tenía una obra que había hecho hace... En mi carrera, ¿no? Hace como unos ocho años y la tenía mi mamá porque era su preferida. Y después le dije, mamá, creo que la necesito para exponerla en Nueva York porque no tengo ninguna obra que realmente me sienta tan orgullosa como esa. ¿Y qué era? Y te la voy a tener que quitar. Era un rostro bastante abstracto, como de un joven mexicano, de hecho, con unos bigotes muy grandes, era un óleo. Entonces la llevé a Nueva York, la puse en un precio que yo sentí que iba a ser exagerado y, pues, se vendió bastante bien a un neoyorquino. Me sentí muy orgullosa de esa experiencia y sentí como muchas ganas de seguir, o sea, de continuar mi camino. Me dio mucha seguridad y dije, creo que sí lo estoy haciendo bien, creo que sí lo voy a lograr. Y me dio como un impulso a, pues, a continuar creando y a seguir innovando. Pero, ¿por qué veo, por ejemplo, los tígeres, los lobos, tienen como una influencia Gucci? ¿No? Como, yo creo que tú podrías diseñar para Gucci. ¿No te ha hablado alguna marca? Eh, pues, sí he trabajado con distintas marcas, con Gucci aún no. Pues, deberían de hablarte. Sí, ¿verdad? Porque un cuadrito de estos, así de más bajita la mano, el de León. Sí. En una tienda Gucci, olvídate, esto es un trancaso. Sí, pues, ahí hay varias influencias. Sí, continúo trabajando con muchísimas marcas, de las cuales me siento muy orgullosa. Y yo creo que me falta muchísimo por seguir aprendiendo y por seguir creciendo. Sí. Es que viste León. Es que, bueno, ya uno, no, ya me dio ganas de hablar de arte, caray. Pero, bueno, ¿tú con qué te quedas, Emilio? ¿Con qué te vas? Yo me voy, otra vez, con el talento mexicano. La verdad es que este asunto del reto de los mexicanos refados siempre es bien recibido por el hecho de las personalidades que pasan por aquí, por estos micrófonos. Sin duda. Sí. ¿Tú, mi querido Carlos Armando? Yo me voy con la Marilyn, fíjate, me encantó. ¿Tú te llevarías la Marilyn? Sí. Híjole, yo entre la Mona Lisa, ay, no sé, todo. Ahora, me encantaría ver a Vero Villarrealzada, te lo digo como mexicana, con una pared en el Wynwood. Ya la tengo. ¿En serio? Sí, la hice este diciembre. ¿Cómo crees? Sí, tuve la oportunidad de estar en Miami exponiendo en Art Basel y de pintar un muro en Wynwood. Entonces, pues ya, vamos por más, claro, sí. ¡Guau! Sí, 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 muy padre. Ha habido dos mexicanos, ¿eh? Tú y un chavo. Sí. Nada más. Sí, la verdad fue una experiencia, yo creo que... Digo, ahí estás al lado de Monopoly. Sí. Ahí estás al lado de los grandes. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Y aparte se me hace súper padre Wynwood, que literal lleva como el arte a la calle, lo cual, pues ahorita con el proyecto que traigo en puerta, que es Trans4Smart, es lo que queremos hacernos, a llevar el arte como al público, para que la gente también lo pueda admirar y no sé qué es solamente como en una galería. Bueno, pues cuenta con nosotros para dar a conocer lo que tú quieras, mi querida Vero Villarreal. Hasta mañana. Aquí nos escuchamos. En Punto de la Hora. Muchas gracias.